¡Hola alumnos, maestros, padres de familia! En este vídeo vamos a ver el libro Proyectos Escolares de sexto grado. Página 20. Juguemos a la mesa. En campos formativos, lenguajes, ejes articuladores, pensamiento crítico y apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. En este proyecto podrás acercarte a la lectura y escritura de textos argumentativos. Además, identificarás, reflexionarás y registrarás las opiniones de otros estudiantes de la escuela, lo cual te permitirá compartir puntos de vista a través de una mesa de diálogo. Identificamos. De manera colectiva, siendo solidarios, lean el siguiente texto y al final compartan sus comentarios. Los estudiantes del maestro Juan están organizando un evento deportivo, pero pasó una situación que generó un debate. En su escuela no se permite la participación mixta en las retas deportivas. Para ello, comparten su opinión acerca de la importancia de organizar juegos deportivos en los que participen todos, integrándose sin importar su género. Mientras intentan tomar una decisión, algunos relatan experiencias y expresan su inconformidad. De manera individual, pero sin olvidar al otro, con base en el texto anterior, responde las siguientes preguntas. ¿Qué juegos comparten las niñas en el recreo y qué juegos comparten los niños? Por ejemplo, recuerda qué es lo que juegan en tu escuela. Identifica qué juegos son exclusivos de niñas o de niños. Por ejemplo, puede darse el caso de que sólo las niñas jueguen a la cuerda, mientras que sólo los niños jueguen al fútbol. ¿Cuáles son los juegos en los que participan niñas y niños? ¿Qué problemas se presentan? Recuerda cuáles son esos juegos. Por ejemplo, a los congelados o al voto. 21. En asamblea y de manera respetuosa, compartan sus respuestas y dialoguen a partir de su postura. A favor o en contra. De organizar una contienda deportiva en la que participen niñas y niños. Para exponer tu postura, recuerda si en alguna ocasión no pudiste participar en alguna actividad deportiva, u otro tipo de juego o dinámica, porque las reglas no permitían una participación mixta. ¿Estuviste de acuerdo o no? ¿Fue bueno para ti o no y por qué? También piensa en los casos en los que sí has podido participar con niñas y niños. ¿Qué ventajas hubo? ¿También hubo desventajas? ¿Cuáles? Reflexionen en comunidades acerca de la situación del grupo del maestro Juan. ¿Cuándo se ha encontrado con situaciones polémicas dentro de la escuela? Por ejemplo, puede haber sido una decisión sobre los uniformes o reglas sobre peinados o la elección de un deporte para un torneo escolar, etc. ¿Cómo han defendido su opinión? Piensa en momentos en los que hayas tenido que expresar tu opinión sobre algo importante en la escuela. ¿Cómo lo hiciste? ¿Utilizaste argumentos sólidos? Por ejemplo, si no estuviste de acuerdo en alguna regla, tal vez organizaste una reunión con los maestros para explicar tus puntos de vista, o quizá elaboraste un escrito para defender tu postura. Antes de iniciar y para saber más acerca de las situaciones que generan polémica, consulten las características de los textos argumentativos en nuestros saberes. Libro para alumnos, maestros y familia. Un texto argumentativo tiene la finalidad de mostrar la opinión del autor sobre un tema y persuadir al lector de que comparta esa opinión. Para ello, el autor usa argumentos que son razones o pruebas que sostienen su punto de vista. Algunos ejemplos de textos argumentativos son los artículos de opinión, los ensayos y ciertos textos periodísticos. Se usan en artículos, discursos políticos y filosóficos por mencionar algunos. Los textos argumentativos están organizados de la siguiente forma. Los textos argumentativos están organizados de la siguiente forma. Tesis, argumentos y conclusión. Al escribir un texto y fortalecer los argumentos, el autor se vale de diversos recursos como utilizar ejemplos, explicar causas y consecuencias, mencionar a otros autores que sustentan el mismo punto de vista, entre otros. Luego respondan lo siguiente. ¿En qué otros espacios como el hogar pasa algo similar? Piensa en distintos escenarios de tu vida, además de la escuela y el hogar, si formas parte de algún grupo deportivo, social o cultural, algún tipo de organización o comunidad de otro tipo. Apóyense para colocar una hoja en blanco en su espalda. Salgan del aula y soliciten a la comunidad escolar que en la hoja les escriban situaciones polémicas, retos o problemas que observan en su escuela. Por ejemplo, actividades que deben realizarse y no se cumplen. Es importante que recuperen al menos tres participaciones distintas. Con apoyo de su maestra o maestro, compartan de manera colectiva los escritos y las experiencias que recuperaron. Con base en lo que han realizado, favorezcan su pensamiento crítico y observen bien las respuestas que obtuvieron. Guíense de la siguiente pregunta. ¿Qué temas son los más importantes? ¿Por qué los consideran así? Página 22. Planificamos. Es momento de idear un plan para el juego. En asamblea, de manera solidaria, organizan las acciones para llevar a cabo una mesa de diálogo utilizando una ruta de trabajo que les permita visualizar su avance, establecer las actividades y los tiempos para su ejecución. Establezcan acuerdos y anoten en las líneas fechas de realización de cada actividad marcada en la ruta de trabajo. Aquí van a poner las fechas en las que realizarán cada actividad. Punto de partida, explorar el tema, recuperar ideas, avanzar para redactar, mejorar las ideas, preparar su versión final, participar en la mesa de diálogo. Para establecer las fechas para la ruta de trabajo, podemos preguntarnos. ¿Qué se debe lograr en cada etapa y cuánto tiempo tomará? Para lograrlo en tiempo y forma, también es importante definir metas intermedias y priorizar tareas. Para tenerlas claras, podemos preguntarnos. ¿Cuáles son las tareas más importantes y cuándo deben completarse? Para evitar obstáculos, es conveniente que todos los participantes tengamos claro que nos toca hacer y cómo debemos hacerlo. Entonces, nos conviene preguntarnos. ¿Cómo nos aseguraremos de que la comunicación se aclara, de que no hay dudas y de que haya tiempo para mejorar si es necesario? Si surge algún otro obstáculo, será importante comentarlo con su maestro. Utilizando la ruta de trabajo establecida y las fechas acordadas de manera colectiva, elaboren un listado de lo que van a necesitar para organizar una mesa de diálogo. Anótenlo en su cuaderno. La lista dependerá de las condiciones en las que se llevarán a cabo la mesa de diálogo. Aquí te voy a mostrar una lista de ejemplo para que te des una idea de cuáles de estas cosas podrían necesitarse en tu contexto. Número 1. Tema y objetivos. Definición clara del tema que se discutirá y los objetivos que se quieran alcanzar. Número 2. Participantes. Identificación de quienes participarán, incluyendo estudiantes, maestros, padres o cualquier otra persona relevante. 3. Lugar y fecha. Selección de un lugar apropiado y una fecha conveniente para todos los participantes. 4. Agenda y cronograma. Una agenda detallada que incluye tiempos para cada sección o tema, descansos, etc. 5. Materiales. Papel, lápices, pizarrón, marcadores, tarjetas para anotaciones, etc. 6. Equipo de audio, si es necesario. Micrófonos, altavoces, etc. Si el grupo es grande o si hay alguna presentación multimedia. 7. Moderador. Alguien que pueda guiar la discusión, ya sea un maestro, un estudiante o un invitado especial. 8. Reglas y normas de la discusión. Un conjunto de reglas que todos deben seguir para garantizar una conversación respetuosa y productiva. 9. Recursos de investigación. Libros, artículos, sitios web u otros recursos que puedan necesitar para prepararse para la discusión. 10. Refrescos o snacks. Si la mesa de diálogo es larga, puede ser útil tener algo de beber y comer. 11. Documentación y registro. Una forma de documentar lo que se discute, ya sea a través de notas escritas, grabación de audio, etc. 12. Soporte técnico. Si se utilizará tecnología como una presentación de PowerPoint, asegúrense de tener acceso a un proyector y asistencia técnica si es necesario. 13. Material decorativo. Decoraciones que pueda ser el espacio más acogedor y reflejen el tema de la discusión. 14. Invitaciones y comunicación. Invitaciones formales a los participantes y comunicación clara sobre los detalles del evento. 15. Evaluación. Un método para recoger opiniones y comentarios de los participantes después de la mesa de diálogo para mejorar futuras discusiones. 16. Equipo de limpieza. Si se lleva a cabo en un aula, la organización para limpiar y ordenar el espacio después del evento. En comunidades y siendo solidarios, recuperen los temas que recabaron con la comunidad en la actividad 3 de Recuperamos. En asamblea, compartan los retos o problemas que les interesa atender, los cuales abordarán en su mesa de diálogo. Página 23. Con apoyo de su maestra o maestro, reúnanse con quienes tienen retos que coinciden y así conformen comunidades de apoyo. Con ayuda del siguiente esquema, recuperen el reto problema analizado, cómo surge y por qué es importante atenderlo. Este será su punto de partida, el cual les permitirá identificar si lograron encontrar una solución. Coméntenlo en comunidades. Selección del reto o problema. Número 1. Reto o problema que identifican en su escuela. Pregúntense, ¿cuál es el problema específico? ¿A quién o a quiénes le afecta? Intenten explicar el problema en una o dos oraciones claras y directas para ser concisos. Por ejemplo, uno de los principales problemas en nuestra escuela es la falta de material deportivo adecuado. Esto afecta a todos los estudiantes que participan en actividades deportivas y limita nuestras oportunidades para mantenernos activos y saludables. 2. Análisis de cómo surge esta situación. Pregúntense, ¿cómo y por qué ocurrió este problema? ¿Hay una falta de recursos, una mala planificación o algo más? La situación de la falta de material deportivo surgió debido a recortes en el presupuesto de la escuela. Por ejemplo, los balones de fútbol están desgastados y no se han reemplazado en los últimos dos años. 3. ¿Por qué es importante atenderlo? Pregúntense, ¿por qué este problema es significativo? ¿Cómo afecta a los estudiantes, maestros y a otros miembros de la comunidad escolar? ¿Qué beneficios traerá resolver este problema? Por ejemplo, atender la falta de material deportivo es vital para nuestra salud y bienestar. Proporcionar equipo adecuado fomentará la participación en deportes, mejorará el rendimiento físico y enriquecerá nuestra experiencia educativa. Resolver este problema demostrará el compromiso de nuestra escuela con la educación física y el bienestar de los estudiantes. Acción, vayamos y volvamos. Recordemos que argumentar es expresar las razones que fortalecen tu opinión sin necesidad de persuadir o convencer a otros. En colectivo, planifiquen cómo van a recuperar información de diversos autores para atender el tema que seleccionaron en el apartado anterior. Pueden entrevistar a alguien de la comunidad o explorar en revistas, documentos, libros o redes de información acerca del tema que seleccionaron. Como buenos exploradores en comunidades y siendo solidarios, desarrollen en la siguiente tabla su plan de búsqueda de información, mediante una lista de conceptos y actividades que les servirán para planear su mesa de diálogo. Página 24. Como primer paso de su plan de búsqueda y para saber más acerca de la actividad que realizarán, investiguen en la biblioteca escolar, en la biblioteca de aula o en internet las características de una mesa de diálogo y anoten en sus cuadernos las ideas principales. La mesa de diálogo. Una mesa de diálogo es una reunión donde los participantes conversan e intercambian ideas u opiniones sobre un tema con el fin de llegar a acuerdos comunes. Se desarrolla de una forma ordenada y respetuosa. Un moderador guía la discusión y da la palabra a los participantes. Por ejemplo, los alumnos realizan una mesa de diálogo sobre cómo mejorar el recreo. El moderador presenta el tema. Luego, por turnos, cada alumno opina y comparte ideas. Al final, llegan acuerdos sobre las propuestas más viables para solucionar problemas en el recreo. Teniendo esto en cuenta y de acuerdo con el tema elegido para su mesa de diálogo, completen la tabla con la lista de actividades que deben realizar, cómo lo harán y qué tipo de información y conceptos necesitan, así como en dónde lo investigarán. Recuerden consultar siempre fuentes confiables y reconocidas. Recuperen la lista de los autores que hayan encontrado. Utilicen el plan de búsqueda de información que elaboraron en la actividad anterior. Organicen la información escribiendo a continuación los argumentos principales y las conclusiones de los autores. Incluyen el nombre de estos y la fuente de donde obtuvieron la información. Para identificar los argumentos principales, busquen las ideas que el autor utiliza para defender su postura sobre el tema. Normalmente vienen después de frases como de acuerdo con o según. Los argumentos suelen tener datos estadísticos, citas, ejemplos que lo respalden. Destaquen aquellos puntos que sean más convincentes. Para identificar la conclusión, fíjense si el autor hace un resumen final de su postura. Las conclusiones usualmente empiezan con, por lo tanto, o en conclusión. También revisen si al final el autor da una recomendación, propuesta o llamado a la acción. Esto puede ser su conclusión principal. La conclusión debe relacionarse y surgir de los argumentos dados previamente. Además de anotar el nombre del autor o la autora, es útil registrar en dónde se obtuvo esa información. Ya sea que se trate de una persona que fue entrevistada o en una revista, un libro u otro medio. Página 25. De manera individual pero sin olvidar al otro, para no perder la ruta de trabajo, con las notas de su exposición, redacta tres posturas o argumentos de diferentes autores que den sustento a tu opinión sobre el tema. Guíate con el siguiente ejemplo. De acuerdo con el autor. Por ejemplo, De acuerdo con el autor, en su artículo de la revista, Logré identificar que la participación mix en el deporte ayuda a desarrollar habilidades sociales en niñas y niños. Ahora, con apoyo de la tabla, describe el problema. ¿En qué consiste el reto problema? ¿Cómo se presenta en la escuela? ¿Qué alternativas de solución existen? ¿Cómo puedes colaborar para que disminuya? ¿Qué aportaciones hacen los autores? Redacten en tu cuaderno las notas principales para crear el primer borrador. Y hasta aquí terminamos las actividades de la página 20 a la 25 de nuestro libro Proyectos Escolares. Sexto grado. Las siguientes actividades estarán en nuestros siguientes videos. Espero te haya gustado nuestro video y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela de Aprendices. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!